Hola, bienvenidos al capítulo número 9 del curso de Asterix Hoy vamos a crear un IBR IBR significa Interactive Voice Responsor o básicamente respuesta de voz interactiva es lo que se utiliza cuando llamamos a empresas sino o como bancos o empresas de soporte y nos responde primero un menú donde podemos seleccionar varias opciones e ir a determinada opción entonces eso es lo que vamos a hacer hoy con nuestra centralita Asterix listo, para eso vamos a ver primero como funciona un IBR entonces básicamente los elementos que tenemos que crear primero es una extensión donde el usuario va a marcar a ese IBR la idea es que más adelante esta extensión se la asignemos al número de entrada o al número de nuestro PBX para que tan pronto un usuario llame la llamada llegue a esta extensión o a este IBR listo, con esa extensión que vamos a crear nuestro Asterix va a capturar unos tonos que son los que vamos a ingresar desde el teléfono entonces desde el teléfono vamos a enviar ciertos tonos que son las opciones, el 1, el 2, el 5, el 9, etc. y el Asterix va a procesar esos tonos los va a leer en el dial plan y nos va a ejecutar las acciones correspondientes antes de hacer eso es importante saber como funcionan los tonos de un teléfono aquí es donde veremos el concepto DTMF Dual Tone Multifrequency donde cada tecla que vamos a presionar crea dos tonos de diferentes frecuencias entonces este por ejemplo puede ser el el K-pad o el teclado de nuestro teléfono cada dígito o cada tono que ingrese va a enviar dos frecuencias es decir, si yo envío el 5 va a enviar estas dos frecuencias 1336 Hz y 770 Hz esto lo va a entender Asterix y pues va a capturar esta información para poder procesarla entonces este es el DTMF es bueno que aprendan estos conceptos ya que son bastante importantes en el tema de la telefonía bien, entonces con los tonos que reconozca Asterix pues es que vamos a realizar las diferentes acciones los tonos los va a capturar cuando coloquemos la aplicación Wait Extend entonces desde acá vamos a capturar el tono y lo vamos a enviar como ya lo hicimos en otros capítulos a una acción específica para esta oportunidad vamos a crear un menú vamos a grabar un menú que básicamente va a ser el saludo de una empresa XYZ que se dedica a soporte donde vamos a tener unas opciones y unas acciones la opción va a corresponder al DTMF o a la opción que va a ingresar el usuario que llame a nuestro PBX entonces por la opción 1 vamos a grabar un mensaje para que ingrese a soporte Windows con 2 para los usuarios que necesiten soporte con Linux con 3 soporte Mac con 4 vamos a llamar a una aplicación o nuestra aplicación Hola Mundo a que ustedes podrían reemplazarlo en la vía real por un mensaje de autoayuda otras opciones y por último vamos a colocar la opción asterisco con asterisco voy a repetir este menú entonces la idea es que ingrese la llamada va a reproducirse este audio con estas opciones y que cada vez que yo presione una de estas opciones va a ir a una de estas acciones entonces vamos a comenzar con la creación de nuestro IBR en nuestra centralita Asterix bien entonces vamos a ir a nuestro extensions.conf vamos a ingresar a la carpeta de Asterix y vamos a abrir el archivo extensions.conf bien inicialmente ya habíamos creado un menú con el que vimos como se podían realizar varias acciones ahora vamos a crear un IBR que es muy similar pero esta vez vamos a hacer algo más práctico para que vayan ciertas extensiones y pues nos lea las opciones de lo que queremos hacer en nuestra empresa entonces vamos a comenzar a crear nuestro IBR vamos a crear un contexto nuevo y luego vamos a llamar IBR soporte recuerden separarlo por guiones nunca por espacios y vamos a empezar a crear las opciones entonces vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el menú anterior entonces vamos a colocar una extensión S la prioridad 1 y vamos a contestar esa llamada bien vamos a hacer la prioridad número 2 en este caso de la misma extensión vamos a llamar la aplicación wait vamos a colocar 0.5 segundos vamos a crear una nueva prioridad y aquí vamos a llamar a la aplicación background ya que aquí es donde vamos a reproducir el menú de nuestra compañía entonces vamos a colocar background y vamos a llamar una grabación perdón que se llamará que es la que hará el mensaje de bienvenida entonces vamos a colocarlo como bienvenida soporte listo ese mensaje es el que vamos a grabar más adelante vamos a colocar una nueva prioridad y aquí vamos a colocar la aplicación wait extend que va a esperar 5 segundos a que yo ingrese sobre las opciones entonces en este menú va a estar las opciones que vimos en los slides donde va a ir 1, 2, 3, 4 y asterisco nuestro pbx va a esperar 5 segundos ese dígito y después de eso vamos a ir a las acciones correspondientes bien entonces la primera opción será la opción 1 entonces si el usuario digita 1 se debe una extensión en este caso donde atienda alguien que sepa de windows entonces vamos a suponer que la extensión que atiende windows es la extensión 20.01 en este caso que está en el contexto users y sería la extensión 20.01 esto que es sería en este caso la que llama el teléfono 1 entonces vamos a colocar acá un go to en el contexto users y que marque a 20.01 listo este 1 de acá es para que caiga a a la prioridad 1 de ese contexto usuarios de la extensión 2001 bien vamos a copiar esta línea y en este caso cuando yo marque la opción 2 que sería para la persona que contesta que contesta para el soporte en linux se va a ir a otra extensión bien entonces en este caso la cuando el usuario ingrese 2 por la prioridad 1 se va a ir a contexto users a la extensión 2002 a la prioridad 1 y así vamos a crear otra para el soporte para usuarios que utilizan mac en este caso sería la opción 3 y como ejercicio pues deben crear una extensión que sea la 2003 donde le timbre el teléfono a alguien que conteste para el soporte de mac bien entonces nos queda la opción 4 y aquí lo vamos a enviar a nuestra aplicación donde salía el hello world que es esta la extensión 9999 esto está en el contexto aplicaciones la extensión es la 9999 y aquí podemos hacer lo que caiga la prioridad 1 o que caiga la prioridad 2 vamos a hacer lo que caiga la prioridad 1 para que primero nos conteste la llamada bien nos queda si el usuario presiona asterisco vamos a invocar un goto y se va a ir a la extensión de inicio que en este caso es acá a la opción 1 con esto vamos a hacer que se repita este menu bien vamos a hacer dos cosas más lo primero es que pasa si el usuario no digitó nada durante los 5 segundos que está esperando nuestro pbx ahí debe ir un timeout entonces debemos programar esto porque debe pasar algo si el usuario no digita nada si se queda esperando entonces vamos a colocar opción colocamos un extend la extensión especial t que es de timeout la prioridad 1 y vamos a lanzar un playback allí vamos a colocar un mensaje que dice goodbye y por último vamos a colgar esa llamada listo recuerden que estas grabas vamos a ver en este capítulo como grabar este tipo de mensajes desde nuestro pbx para que ustedes empiecen a jugar con esto y creen sus propios mensajes entonces acá podrían colocar uno que diga no es una extensión válida por favor vuelva a llamar pueden grabar el mensaje que quieran eso lo vamos a ver más adelante y por último hay otra opción u otro caso que puede pasar nosotros le estamos dando al usuario cinco opciones que presione uno dos tres cuatro o asterisco pero que pasa si el usuario digita cinco o digita nueve o digita una opción no válida debemos indicar a la persona que esa opción es inválida entonces vamos a colocar la tecla especial y o la extensión especial y por la prioridad uno vamos a lanzar un playback como quedó mal es playback y aquí vamos a colocar una grabación que está en la carpeta de sonidos que se llama pbx inválida lo mismo podemos grabar este mensaje y personalizarla y si la opción es inválida vamos a decirle a nuestro asterix que vuelva a reproducir el menú de pronto la persona no escuchó bien las opciones y por eso ingreso una opción errónea listo entonces con esto ya tenemos creado nuestro ibr vamos a recargar nuestro dieout plan y en la próxima parte vamos a ver cómo grabar nuestro mensaje y cómo invocar este ibr entonces nos vemos en el próximo video vamos a ver Gracias.